Sí, juego videojuegos de teléfono porque soy rudo. ¡Cállate! A comienzos de febrero del 2014. ¿Sabes que he estado buscando a mi verdadero padre por los últimos ocho años? Bueno, creo que finalmente lo encontré. ¿Qué estás haciendo? Jugando Flappy Bird. Ese juego es tonto. Yo ni siquiera jugaría... Este juego sí que apesta. ¡Oh mierda! El juego se vuelve súper profundo cuando pasas a las mil tuberías. Justo ahora Flappy Bird se vengará del cazador que mató a su padre. ¡No! Flappy Bird tiene problemas al corazón y le quedan dos días de vida. ¡Vamos, Ian! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes pasar la primera tubería! ¿Te acabas de hablar contigo en tercera persona? No. ¡Mierda! ¡Oh Dios! El Kickstarter de Flappy Bird recaudó fondos suficientes para comprarle un nuevo corazón. Perdón por el spoiler, amigo. ¡A la mierda este juego! ¡Lo voy a eliminar para siempre! ¡Flappy Bird acaba de encontrar la piedra mágica para salvar al pueblo pez! ¡Ahora la princesa Pesla podrá llevar a su lugar en el mágico trono del destino! ¡Genial! ¡No lo es porque es una mierda! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Sus bebés gemelos sobrevivieron! ¿En realidad es una mujer? ¡Eso explica todito! No sabía que había una escena de sexo en este juego. ¡Viejo! ¿Por qué no te largas de aquí? ¡Oh! ¡Es una escena de sexo lésbico! ¿En serio? ¡Ah! ¡Sí! Pero si quieres verlo tienes que llegar tú mismo. ¡Bien! Voy a llegar a esa escena de sexo lésbico, aunque sea lo último que haga. ¡Ah! ¡Hagamos esto! ¡Te dieron un nuevo corazón! ¡La princesa Pesla! ¡Oh, Dios mío! ¡Si los gemelos son tan sustos! ¡Entonces si era una mujer! ¡Lo que significa escena de sexo lésbico! ¡Oh, Dios mío! ¡Es mejor de lo que imaginé! ¡Hey, Anthony! ¡Llegué hasta la escena del sexo lésbico! ¡Viejo, como sea, ya a nadie le interesa ese estúpido juego! ¿Qué? ¡Sí, lo jugaste como hace seis horas atrás! ¡Viejo, ¿dónde estabas? La moda es Robbie Bird ahora. ¡Sigue rotando el pajarito! ¡Buen trabajo! ¿Sabes qué? Tú solo estás celoso de que yo haya llegado más lejos que tú en Flappy Bird. Espera. ¿Qué están haciendo esos dos Flappy Bird con una copa? ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Hagas eso! ¡No lo ju... Después que se corriera la voz de la horrible escena final de Flappy Bird, el juego fue inmediatamente retirado del App Store. Descansa en paz, Flappy Bird. ¡Sólo bromeo la mierda ese juego! Para ver detrás de cámaras y bloopers, haz clic justo ahí. Es lápiz labial para lesbianas, lápiz labial para aves lesbianas. ¡Ian, puse mi celular con Flappy Bird instalado en eBay! Y para ver qué pasa cuando en realidad tratamos de jugar Flappy Bird en la vida real, haz clic en el video de la derecha. ¡One run fun! ¡We're all going to be completely silent! ¡Cocó! ¡Cocó! ¡Be the bird! ¡Oh, Dios! ¡La oferta subió a 15.000! Y si quieres que Anthony deje de hincharme las bolas, haz clic en el botón de suscripción. ¡Oh, Dios! ¡Seré la persona más rica en todo el mundo! Eh, viejo, ¿sabes que nadie te comprará esa cosa y tendrás que pagarla tú mismo, ¿verdad? ¿Eh? ¡Demonios! Has estado caliciando al pajarito por 29 horas seguidas. Sigue así. Cliquea todas estas cosas, yo sé que tú quieres. Si no, cliqueame el pajarito.